Hola, soy Melissa Valerio y a continuación les presentamos noticias relevantes del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. A través de la unidad de evaluación, esta semana inició la construcción del Plan de Acción 2025-2030 de la Política Nacional de Evaluación, el cual tiene como objetivo ampliar y asegurar el desarrollo de la evaluación en el sector público costarricense. Este instrumento, esta herramienta, la estamos poniendo a disposición del sector público para orientar la función evaluativa en los próximos cinco años. El Plan de Acción va a tener una vigencia desde 2025 al 2030 y particularmente queremos asignarle un carácter más estratégico, más relevante, con mayor alcance y que podamos efectivamente cumplir con el objetivo de fomentar una cultura de evaluación y que esta sirva como una posibilidad de mejora de la política pública del país. El Área de Modernización del Estado ha venido trabajando de cerca con el Consejo Nacional de Concesiones con el objetivo de trabajar en un modelo para el mejoramiento de la gestión institucional. A la fecha se han realizado tres talleres y en los próximos meses se iniciará un proceso similar con otras entidades. Desde el Área de Modernización del Estado seguimos trabajando en la implementación del Plan Piloto del Modelo para el Mejoramiento de la Gestión Institucional. En este momento hemos realizado dos talleres con el Consejo Nacional de Concesiones para realizar una adecuada identificación de sus bienes y servicios, lo cual permita mejorar la prestación de estos y nos permita generar valor progreso. Costa Rica y Colombia culminaron con éxito 10 proyectos de cooperación bilateral para el periodo 2021-2023. Precisamente con el objetivo de realizar un balance y aprobar un nuevo programa de cooperación, representantes de Mideplan y de la Cancillería fueron parte de la décima reunión de la Comisión Mixta de Cooperación con Colombia. Consideramos que los resultados del programa de cooperación anterior han sido exitosos. Tenemos 10 proyectos que han sido ejecutados con grandes resultados y también hemos aprobado el día de hoy el programa de cooperación bilateral para el periodo 2024-2026 con proyectos muy importantes para ambos países. Consideramos que las relaciones de cooperación entre Costa Rica en Colombia han sido muy provechosas y esperamos grandes cosas para el futuro. El Gobierno de la República, a través de la autoridad presupuestaria, aclaró que las instituciones del Gobierno Central únicamente han creado 1.593 plazas entre el 2022-2023 y el primer trimestre del 2024, la mayoría de las cuales se destinaron al Ministerio de Justicia y Paz y el Ministerio de Seguridad Pública. Estos nuevos puestos siguieron estrictas normas de manejo de recursos públicos de acuerdo con la ley, respondiendo a garantizar la atención de temas urgentes y la prestación oportuna de los servicios públicos, especialmente en materia de seguridad ciudadana. El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, como ente rector del empleo público, seguirá siendo garante de manejo responsable de las finanzas públicas y la creación de plazas. Y hasta aquí este Mideplan Informa, lo invitamos a visitar nuestras redes sociales y a compartir esta información. Gracias por ver el video.